A la vía, 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 a la vía. ¡Alice! ¿Podrías bailar bien? ¡Ay! Mira cómo se cae ella. Sí, sí, sí. Este video tendrá muchísimas pistas en TikTok. Pero estoy haciendo todo bien. ¡Te mueves con dos pies izquierdos! ¿Cómo entraste al equipo? Entré por audición y no porque mi papá haya pagado para que me metieran al equipo Bueno ya, uno, dos, tres ¿Las chicas están haciéndolo bien? Sí, la verdad es que es increíble, no puedo creer que mi novia sea animadora Sí, las chicas deportistas siempre son geniales A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Bueno, nosotros solo íbamos pasando Ay, sí, ya accidentalmente tomaste tu teléfono para filmar a las chicas Bueno, sí, justo así pasó Sí, buscaban algo interesante, pues yo les daré problemas ¡Por antarte, chismosos! ¿Pero chismosos de qué? Si Tina es mi novia ¡Chris, me estás espiando de nuevo! ¿Y eso qué? Tú eres mi novia y yo tengo derecho Pues yo no soy tu novia y no quiero que Nate y tú me filmen en tu teléfono No, oye, ni siquiera saben bailar ¿Qué les hace pensar que las filmamos? ¡Harry, haz algo con ellos! ¡Rápido! Solo vienen a interrumpir Vamos a ensayar ¡Y uno, y dos! ¡Pronto seré una de esas chicas geniales! ¡Sí! ¡Y uno, y dos, y tres! ¿Qué es esto? Solo voy caminando y me golpean en la cabeza Discúlpame, no te vi ¿Acaso tus disculpas arreglarán mis lentes? Es que estaba ensayando y me emocioné No te vi Discúlpame, por favor ¿Qué haces aquí? Haciendo tonterías y golpeando a la gente Pronto estaré en el equipo de porristas de la escuela ¿Tú? ¿En serio? Nate me besará antes de que tú entres al equipo ¡Ja, ja, ja! Bromeas tan mal como te ves Bueno, ¿qué tipo de animadora eres? En primera, tienes pompones de cartón que se mojan con la lluvia No importa, lluvailo bien Y en segunda, tus calcetas están rotas porque se las comen los ratones Así deben de estar ¿Agujereadas? Sí, mira, dame un plumón, te mostraré para qué A ver ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Se ve muy bien! ¿Quieres que te dibuje una carita? ¡Rompamos tus calcetas! No, no soy tan tonta Bueno, entonces no me molestes No mates a nadie Además, me debes dinero por mis lentes ¡Qué dinero! ¡Sabes que no tengo! ¡Kitty! ¡Oye, cariño! Cariño, espera ¡Atrás! Bueno, mira el regalo que te hice ¿Qué es eso? Pompones de dinero Porque tú amas el dinero Yo tengo mucho dinero Y no necesito tus regalos ¡Auch! ¿Por qué estás enojada? Si yo no te hice nada Sabes que no me gusta que me espíes Y de todos modos ¡Harry! ¡Ven aquí! Sí, sí, ¿qué es lo que pasa? Rápido Saca a Chris de aquí Hey, no tan rápido, seguridad ¿Acaso crees que te tengo miedo? Pues, ¿sabes qué? Yo pienso que sí ¿En serio puedes pensar? Órale, eso sí que es novedoso ¡Harry! ¡Ya sácalo de aquí, porfa! A ver, atrévete Carnal, ya mejor vete de aquí Ella no quiere verte ¿Qué, acaso no lo entiendes? Eso ya lo veremos ¡Cómo me choca! Bueno, señorita Tina Tenga, tome su pompón Pues es un regalo después de todo ¡Tíralos a la basura! Oh, claro Tirar el dinero a la basura Mejor me lo guardo En el bolsillo lo reuso Me haré un manicure Aquí tengo un plumón genial Puedo usarlo para mis calcetas Y para mi manicura Deja mis manos lindas Como usted diga ¿Le gustaría una manicura francesa O una sencilla? De un solo tono Chicas, ¿qué demonios? Una se hace la manicura con plumón Y la otra obliga a su guardia No entiendes nada Yo voy al salón cada semana Y yo gasté mucho dinero Para que le enseñaran a este guardia A hacerse manicure Ok 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 ¡Firmes! Eh, pero no tenemos clase de educación física ahorita Entonces Tenemos que elegir una nueva capitana Para el equipo de porristas ¡Guau! ¿Nuestra escuela no había decidido eso antes? Y todos ustedes ya deberían de estar preparados ¡Qué tontería! ¡Qué otras opciones! ¡Yo debería ser la capitana! ¡Ya mero! ¿Entrena sola? ¿O qué? ¡Soy la animadora más fuerte! ¡No tengo competencia! ¡Coach! ¡Puede nombrarme capitana! ¡No! Esto lo vamos a elegir por votación Las espero en el pasillo ¿Yo también puedo ir? Cualquiera de ustedes puede registrarse Justo estamos buscando gente nueva ¿Qué diablos es esto? ¡Yo seré la capitana! ¡Y punto! ¡Todos pueden venir y apuntarse para ser capitana! ¡Entrenador! Yo soy la primera La primera siempre soy yo ¡Recuérdalo! La primera del final Eso quisiste decir ¡Sal de aquí! ¡Tu nivel de entrenamiento es nulo! ¡Basta chicas! Ya no quiero que peleen Las puedo apuntar a las dos Anóteme a mí Antes que Tina ¿Yo puedo registrarme? ¿Otra? ¿Está bromeando? Debería haber requisitos para postularse a capitán Alice por lo menos está en el equipo ¿Pero tú? Este es mi sueño Yo también quiero probar Está bien soñar Bien, pues déjenme apuntarlas ¡No puedo esperar a ver llorar a las dos! Buenas tardes Escuche que están inscribiendo chicas para la elección de capitana del equipo Lo siento, pero no podemos aceptar chicas con problemas de vista Porque podrías romperte los lentes ¡Puedo ver bien! ¡Son lentes falsos! Ok, Kitty Bueno, a ver, dime ¿Cuántos dedos estoy mostrando? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Qué frío o caliente? Bueno, ni modo Hasta luego, Kitty Ya no sé qué podemos hacer Tina ya no quiere perdonarme Oye, amigo Yo te dije que la dejaras Pero es que yo la amo Tú y yo somos jugadores de baloncesto Imagina cuántas chicas correrán detrás de ti ¿Lo dices en serio? Bueno, por supuesto no tantas como conmigo Pero seguro alguna Al fin ahorré para comprarme una hamburguesa Primera vez que la probaré ¿Sabes qué, Nate? Ya me harté Mejor vayamos a jugar un rato Vamos entonces ¿Qué fue eso? Mi hamburguesa está intacta ¿Qué hicieron? ¡Ups! Vamos, levántate Ni siquiera probé la hamburguesa ¡Y qué bueno! Te inscribiste a las burristas Y los deportistas solo comen comida saludable ¿Dónde consigo dinero para comida saludable? Tengo algo por aquí Puedes masticarlo Bueno, está bien ¿Qué pasa? Creo que me rompí un diente No, es solo tu idea De por si no tengo dinero Ahora también andaré sin un diente Ok, tranqui Si lo encontramos Te lo intentaremos poner de nuevo Muy bien Ahora vamos a pesarlas Oh, genial Por primera vez en mi vida Me subiré a una báscula ¡Ey! ¿Qué es esto? Chicas, ustedes saben muy bien Que cualquiera que se quiera unir a nuestro equipo No debe de pesar más de 55 kilogramos Uy, señora Tina ¿Y si mejor no participa en esto? Tina, ¿te asustan las básculas? ¿Qué? No, mi figura es perfecta Sí, por supuesto Por ejemplo, tú tienes panza En cuanto te pares en la báscula se romperá Muy bien ¿Quién va primero? Alice ¿Y tal vez tú? Con mucho gusto Muy bien hecho, Alice Estás en el peso ¿Adelante? Eva, ahora es tu turno A ver ¿Cuánto peso? Uh, eso es Eso es poquito Es porque casi nunca como ¿Cuándo será mi turno? ¡Muévense! Uy La señora Tina comió donas ayer en la noche ¡No puede ser, Harry! ¡Haz algo rápido! ¡O te despediré! Bien, ahí está La señora Tina pesa 49 kilogramos Espera, pero ahí había un peso diferente No La báscula dice 49 kilogramos ¿Qué? 49 son 49 ¿A dónde se fueron los otros 7 kilos? Probablemente se escaparon Hasta los kilos no quieren estar cerca de Tina Ok, muchas gracias chicas por asistir Las veo en la próxima prueba entonces Tengo una sorpresa para todos Cariño, pero qué sorpresa Todavía no te he perdonado No me llames cariño ¿Otra vez se van a pelear? Como sabrán, pronto me convertiré en la capitana del equipo Pero todavía no se decide quién será ¿Qué tal si es Eva? ¿Qué? ¿Alguien me llamó? Solo de verlas me dan ganas de llorar ¡No tengo competencia! ¿Qué pasa aquí? ¿Están hablando de mis nuevos lentes? Kitty, no me mires de esa manera Me estás asustando He lanzado mi propio libro de deportes Todo se describe en detalle ahí Harry, repártelo Aquí está el libro Espero que todos se hayan lavado las manos Bueno, todavía no he tenido tiempo Pero no pasa nada ¿Y qué tiene de interesante este libro? Pues vamos a ver ¿Qué es esto? Está horrible También estoy en sus libros Wow, de verdad que eres tan hermosa ¡No seas lambiscón! ¿Y por qué nos estás dando este libro raro? Tengo el perfil perfecto para ser la capitana del equipo ¡Bien, vamos! Vengan más rápido Necesito fotografías para las portadas ¡Wow! Me encantan las sesiones de fotos ¿Pero por qué invitaste a esta? Porque si estás solo en la foto La gente se asustará de verte la cara A fuerzas, ¿tengo que participar en esta sesión de fotos? Pero por supuesto Toporristas y basquetbolistas ¡Esto es lo que nuestra escuela necesita! ¡Apurémonos ya! Muy bien, chicas Ahora muéstrenme su flexibilidad Suban un pie sobre Chris ¡Quítale la pierna de encima a mi novio! Estoy haciendo lo que dijo el entrenador ¿No entiendes a la primera? Bueno, chicas Todas las fotos están saliendo borrosas ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Uy! Me encanta cuando Tina se pone celosa Bien, al fin creo que con ustedes tendré una foto normal ¡Wow! Nate ¿Me estás haciendo sonrojar? Tú relájate Las fotos saldrán increíbles conmigo Muy bien, chicos Ya quedaron ¡Wow! ¡Date prisa! ¿Pero qué sucede, Kitty? Si tú no estás en la preselección ¡Es que necesito fotos! Luego se las mostraré a todos mis amigos Y les diré que este es mi novio ¡Yo ya quiero irme! Bebé ¿No sabes de lo que te pierdes? ¡Toma la foto ya! ¡Pero qué horror! ¡Fuchi! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Encimosa! Muy bien, chicas ¿Ya están listas para entrenar? ¿Cuánto tiempo más se burlará de nosotras? De hecho Las estoy preparando para elegir a la capitana del equipo ¿Para qué elegir? Si todo el mundo sabe que yo seré la capitana Tina Cálmate ya Ni tu guardia de seguridad ni tu dinero te ayudará aquí Yo me alegro de que pasemos tiempo juntas con amigas de verdad Eva, ¿te volviste loca? No somos amigas ¿Por qué no? Mira, yo tengo mucho dinero Alice también tiene dinero y tú tienes cero Esto es lo que vamos a hacer Repitan después de mí lo que haga Primero ponemos las manos así Y uno, dos, tres Uno, uno, dos, tres ¡Qué tontería! Andan muy aguadas hoy como aguacate pasado ¿Dónde está el aguacate? Yo quiero Si continúan de esa manera Ninguna de ustedes será capitana del equipo ¿Cómo podemos aprender a hacer esos movimientos fáciles y bonitos? Creo que sé qué hacer Bien, ahora todas síganme ¿Para qué esos trapos? Agarramos y empezamos a lavar mi auto Así todas ustedes aprenderán muy bien ese movimiento Vale Patrañas, usted solo quiere que le lavemos su auto Y el que se oponga queda excluido de la decisión de ser la capitana Entendido Vamos, pásala Pero no pierdas la pelota como la última vez Eso fue tu culpa Tú no sabes lanzarla Te voy a mostrar cómo lanzo yo ¿Puedes tirarlo directamente a mis manos? Todo fue culpa de la nerd Ella me distrajo Hola chicos Kitty, sal de aquí Sí, de lo contrario te golpearemos con la pelota Y volverás a quejarte de que se te rompieron los lentes Solo quiero ver cómo juegan Son tan... Fuertes Eres tan extraña La apariencia no es lo importante ¿Qué es lo importante entonces? Pues yo, por ejemplo Soy muy inteligente Oye, ¿qué estás haciendo? Yo tengo novia Nate es el que está soltero Es cierto Nate ¿Te gustan las chicas inteligentes? Kitty, por favor Vete de aquí Que tengo miedo Es que aún no has probado mis besos ¡Ayúdenme! Yo también pronto seré porrista Y ustedes andarán tras de mí Un baile ¿Qué podría bailar? Oh, ya sé Puedo bailar el baile del pollito Tan, 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 tan Tan, 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 tan tan, 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 tan ¿Por qué estás bailando? El entrenador dijo que aprenderemos a bailar Estoy ensayando Éhova, los basureros y los vagabundos son lo tuyo Pero bailar no Hora de guardar silencio Casi me quedo sorda Ahora vamos a aprender a hacer un baile normal Terminamos de fastidiar, eso es lo único que intento hacer Solo estoy tratando de inculcarles cualidades de liderazgo Ah, super, ¿y eso qué significa? Eva, no fuerces tu cerebro, es peligroso para ti Bien, me voy a cambiar y ya vuelvo Pellízquenme por favor, ¿es real lo que estoy viendo? ¡Oh, nuestro entrenador ya enloqueció! Repitan después de mí, ¡y! ¡Wow, qué genial! Y ahora hacemos nuestro ejercicio de confianza, chicas Forman una fila y tienen que atraparme ¡Ay, no! ¡Ya estoy corriendo! ¡Waaaaaah! ¡Ups! ¡Mi espalda! ¡Chicas, les dije que me atraparan! Alice, tengo algo que decirte ¿Hablas en serio? ¿Otra vez vas a decirme que eres la superporrista? ¡Eso es obvio! ¡Pero quería decirte otra cosa! Entonces dime qué necesitas ¡Ten, tómalo! ¿Por qué me das dinero? Quiero que te retires de las elecciones ¿Me estás sobornando? Tal vez estés de acuerdo de otra manera ¡Harry, trae el plan B! ¿Cuál es el plan B? ¿Qué está pasando? Alice, esto es para ti ¡Tómalo! ¡Hay mucha ropa y cosas caras! ¡Definitivamente no tienes eso! ¡Quédate con tu guardia y este montón de cosas! ¿Qué? ¿No necesitas dinero? Tengo dinero Puede que no sea tan rica como tú Pero no necesito tus regalos Señorita Tina ¿Puedo quedarme con estos regalos entonces? ¡Haz lo que quieras! ¡Guau! ¡Gracias! Tina, oye Yo de verdad no puedo vivir sin ti Me siento muy mal porque no me quieres hablar ¡Tienes que pensar en lo que haces! Dime, ¿cómo puedo conseguir que me perdones? ¡Ya sé! Si me ayudas a eliminar a mi competencia Te perdonaré ¿En serio? Entonces estoy de acuerdo con todo Entonces, ¿dónde está Tina? Probablemente se rindió No pudo soportar nuestra competencia ¡Eso sí! Ahora vamos a comprobar su flexibilidad ¡Genial! Estoy lista ¡Ay no! ¡Me hubieran avisado! Eva, tú primero ¡Ay! ¿Qué le parece este resultado? ¡Órale! Increíble Sí que tienes una muy buena flexibilidad ¡Claro! Vivía en un armario chiquito, chiquito Dormí ahí hecha bolita Ahora tengo buena flexibilidad Alice Ahora vas tú Está papita ¡Ah! O sea, ¿cómo? ¿Por qué mi pierna no estuve más? Alice Has estado bailando en el equipo Durante más de dos años Y no puedes levantar la pierna Por encima del promedio No sé por qué no puedo ¡Ah! ¡Ay! Alice probablemente se retirará pronto ¿Qué retiro ni qué nada? Les mostraré a todos lo que puedo hacer Amigos ¿Ustedes qué deporte practican? Escríbelo en los comentarios ¿Por qué estás sentada ahí? Así es como me preparo para las elecciones Nadando ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Toma! ¿Para qué trajiste platos sucios? Pues, para que los laves ¡Ugh! Ok, pásamelo Aunque mejor no Gracias El agua está bastante sucia Gracias a ti Un fuchi ¿Con qué me voy a limpiar los dientes hoy? También necesito un cepillo de dientes ¡Ya sirveme mi comida! Pero, debes de prepararte para la elección Y todo eso Pues, me estoy preparando Y tú lo estás arruinando Pero, pero el entrenador dijo Que no deberías de comer demasiado ¡Nadie me dice qué hacer! ¡Mi comida! ¿Dónde está el oro? Oh, me lo olvidé ¡Te despediré ahora! Solo después No vayas a estar llorando Y quejándote de tu peso Ahorita me las pagará Esa pobretona ¿Y por qué razón quieres eliminarla? Entre menos personas Más oportunidades tengo de ganar No me digas que tienes miedo De la competencia de Eva ¡Claro que no! ¡Ella simplemente me cae mal! ¡Qué delicioso! Harry, dame un poco No molestes Te dije que no ¡Oigan! Vamos a necesitar esa miel Para algo importante Pero, de seguro está deliciosa ¡Dámela! No sé para qué te la di ¡Listo! ¡Para que aprendan! ¡Hala! ¡Qué asco! Pues, dos, tres Mejor me la hubiera comido ¡Listo! ¡Ahora corran! Ok Es hora de practicar Una Oh, una abeja Y otra más Y otra más ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¿Me estás siguiendo de nuevo? Ya te dije que no me saldré de la competencia Solo vine a ensayar ¿No encontraste otro lugar? ¡Mira debajo de tus pies! Tú te viniste a meter ¡Metiche! Soy la capitana ¡Hago lo que quiero! Oh, ya nos dio la señal ¡Lanza la pelota! ¡Bien, ahí va! ¡Ah! ¿Quién me aventó la pelota? ¡Oh! Debe haber sido un accidente Hicimos justo lo que nos pediste ¡Lanzamos la pelota! ¿Qué haces aquí? ¡Tonto! ¡Ella no debe saberlo! ¿Fuiste tú? Parece que sí ¡Ups! ¿Quieres deshacerte de mí de esa manera? Pues si no quieres salirte por voluntad propia ¡Ahora te aguantas! ¡Harry, vámonos! ¡No! ¡Ahora! ¡No podré ser animadora hasta el próximo mes! ¡Auch! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Dina! ¡Me tendí una trampa! ¡A mí también! ¡No manchen, chicas! ¿Neta se ven así? Sí, todo gracias a Tina ¡Vaya! ¿Qué onda con la reunión de fenómenos? Una cuatro ojos La segunda hinchada Y la tercera con una venda en la cabeza ¿Acaso te parece gracioso? ¡No pensé que llegara tan lejos! Debemos vengarnos de Tina ¿Entonces Tina hizo esto? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy de acuerdo Ella debería recibir lo que se merece Pues si lo que quieren es venganza Cuenten conmigo ¿Y tú por qué? ¡Ella nos ofendió! Ella se burla de mi mejor amigo Y no pienso dejarlo así ¡Entonces vamos juntos! Nate ¿Puedes romperte algo también? ¿Quieres estar en el club? No, gracias No haré eso Vámonos ¿Alguien tiene una idea? ¿Tal vez el cortarle el vestido? Pues más o menos ¡Ya sé! Golpearla en la cabeza con un libro ¡Uy! Sí, qué buenas ideas ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! Oye ¿Vas a tu casa? Debe tener hambre seguramente A ver ¡Ja! Sabía que mi lata sería útil ¡Oh, guau! ¿Escondes cosas en la basura? Pues así seguro nadie las tocará ¡Está bien! Te perdona, Cris Aparte me ayudaste a deshacerme de esas chicas Por ti yo haría lo que fuera Pronto celebraremos mi victoria ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Tina, ¿qué fue lo que sucedió? ¡Me resbalé! ¿Qué no ves? ¿No pudiste atraparme? ¡En vano te perdoné! ¡Pasen, pasen, pasenle chicos! ¡Ya vamos a anunciar los resultados! Bueno, aquí están Las candidatas ¿Pero qué fue lo que les pasó a todas? Pues no más Estábamos jugando Mírense nada más ¿Creen que ahora alguna de ustedes Se podrá convertir en capitana? ¡Claro! ¡Yo puedo! ¡Puedo bailar con una pierna rota! ¡Sin problema! ¡No! La capitana será la cara de la escuela ¿Y qué tipo de cara va a mostrar Eva o Alicia? Lo sabía Ya no sé qué hacer con ustedes Necesitamos urgentemente una capitana ¿Quién pidió a una capitana? ¿Eso qué? Bueno, si las chicas no pueden Entonces, ¿yo soy la capitana? ¡Pero qué horror! Pues resulta que sí Ya no tenemos otra opción ¡Genial! ¿Lo ven chicos? Les dije que sería una gran burrista ¡No! ¡Ha ha ha ha! ¡Ha ha ha ha! ¡Ha ha ha ha! Ha 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 ha! And all the while you were waiting I was waiting for you I couldn't take the time off To do the things that you do But I was waiting for the moment To be right to get me closer to you Thank you Thank you Thank you